Bueno, hemos frito unas cuantas hamburguesas, que en este caso vamos a poner así, con el pan aparte, pero las podéis tomar como más os gusten, ¿de acuerdo? No hay ninguna obligación a tomarlas como yo os las estoy poniendo. Me gusta más, soy un poco maniática, me gusta más esta, esta está más bonita. Uy, casi casi me la cargo. Y ahora esta otra, es decir, no tenéis por qué ponerlas como yo os lo digo. Esto es un plato muy sencillo, muy saludable, donde tenemos unas hamburguesas para tomar con pan, para tomar solas, para tomar... Mi consejo es con un buen plato de ensalada, de pimientos rojos, que lo salteáis con un poquito de ajo. Es un plato rico, sano y saludable. O sea que, hoy, hamburguesas vegetales. Vamos a preparar esta vez un plato de pescado que tiene su origen en Perú, que es un ceviche, pero lo vamos a hacer a nuestra manera. ¿Por qué? Mirad, el ceviche es un plato donde se pone un pescado, la corvina, la lumina, hay muchos pescados que se pueden utilizar, suelen ser pescados blancos. Esos pescados se cortan en dados pequeños que van macerados, marinados, con normalmente cítricos como son lima, limón. Es muy característico que en Perú le pongan ají. El ají es un chile, una guindilla verde muy picante, que hoy nosotros no se la vamos a poner porque los cámaras me han pedido que no les ponga picante. Entonces, no se la vamos a poner. Pero que el ceviche peruano sí debe llevar un toque de picante. De hecho, a mí me gusta que lleve ese toque de picante, que sería un ají, que es una guindilla verde muy picada. También es característico que lleve cebolla morada. Bueno, en este caso, como suele ocurrir muchas veces, nos hemos equivocado y hemos traído cebolla blanca en vez de cebolla morada. No pasa absolutamente nada. Yo tengo que explicar un ceviche. Es un plato peruano de un pescado que va macerado y lleva cebolla morada, lleva zumo de limón o de las dos cosas, lleva pimiento rojo, lleva cilantro, que es muy importante, punto de sal, punto de aceite. Y todo eso se macera unos 10 minutos y luego se toma. Se pueden cambiar los pescados. En España lo podemos hacer con lubina, lo podemos hacer con corvina, que también la hay. Se puede hacer con cualquier pescado. Lo importante es que el pescado esté en óptimas condiciones, porque no lo vamos a cocinar, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de la calidad del pescado. Y, bueno, yo en este caso lo vamos a hacer a mi manera, a la manera vuestra, para haceros un plato donde le voy a incorporar unas patatas cocidas que vamos a aliñar con todo. Entonces, lo primero que quiero es enseñaros algo. Mirad, esto es una lubina pequeña, de reacción, que la hemos abierto en dos lomos y está con su piel. Yo lo que quiero es enseñaros, y me voy a poner los guantes, es enseñaros cómo le tenéis que quitar, cómo hacéis para quitarle a la lubina la piel. Y es muy fácil de quitarle la piel a cualquier pescado, no solo a la lubina, a cualquiera. Entonces, voy a ponerme guantes, como siempre vamos a manipular. Entonces, vamos a ponernos guantes en las manos, nada más que por higiene, ¿vale? Entonces, me pongo los guantes y os voy a dar un pequeño truco para que cuando en casa queráis quitarle la piel a un pescado. Hay algunos, como el lenguado, por ejemplo, que tienen una técnica distinta, que ya la veremos en un momento, porque algún día solo hay algún plato de lenguado. Pero en el caso de los pescados como la merluza, la lubina, la técnica es muy sencilla. Mirad. Tenemos el pescado abierto en dos lomos, eso es muy fácil, se abre por la mitad y tenemos dos lomos. Ahora el tema está en que yo tengo que sacarle la piel al pescado. Con un cuchillo hago un corte en la parte de atrás del pescado. Un corte donde el cuchillo está casi en horizontal, no horizontal del todo con la tabla, digamos en un ángulo de 45 grados. Y yo levanto, despego un poquito de la piel. Mirad. Un poquito, no sé si se puede ver con la cámara bien. Pero un poco como así. Ahí. Ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Mirad, pongo el cuchillo. Sujetáis con esta mano la piel. Y con este cuchillo muy plano, en zigzag, para adelante y para atrás. En zigzag. Vais, sujetáis la piel bien, en zigzag, para adelante y para atrás. Vamos así, para adelante y para atrás. Sujetar bien, para adelante y para atrás. Sujetar bien la piel. Y al final, al llegar arriba, como nos ocurre siempre con los pescados, nos encontramos con la espina que está, es la parte final que es más complicada. Pero ahí tenemos, lo vais a ver ahora, mirad. Esta es la parte de la espina que os digo que hay que cortar, porque no se puede. Ahí tenemos un lomo totalmente perfecto, sin nada de piel. Vamos a hacerlo igual con el otro. Tengo la otra, que tiene su piel. Volvemos a hacer lo mismo. Damos un corte aquí. Y lo metemos por abajo. Hasta que, más o menos, he levantado, lo veis bien en la cámara, un poquito. Bueno, pues ahora, cuando tengo ese poquito y tengo lo suficiente para agarrar, si se os escurre, podéis coger un papel de cocina y agarrar la piel con papel de cocina. Hay mucha gente que, por ejemplo, yo les enseño y les digo, cogéis la piel si se os escurre, podéis decir, Elena, es que se me escurre el pescado. Bueno, pues cogéis la piel así con un papel de cocina para que no se os escurra. Lo agarráis. Yo antes lo hice sin papel. Y ahora, agarrando, hacemos lo mismo. El cuchillo bastante plano, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Vais sujetando la piel, para adelante y para atrás. Movemos, 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 vamos, 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 y mirad, nos vuelve a quedar un filete limpito de piel y una piel perfectamente limpia, sin nada de carne. Porque si sacamos la piel con carne, no vale. Entonces, así es como se le quita la piel a un pescado, ¿vale? Entonces, una lección nueva, ¿eh? No os quejaréis esta vez, ¿vale? ¿Qué hago yo ahora? Bueno, pues para un ceviche voy a hacer cuadrados, no muy grandes, de esta lubina en este caso. Vamos a hacer cuadraditos que vamos a cortar como si fueran dados. Aquí ya no puedo hacer la técnica de la mano porque tengo que cortar trozos de carne, bueno, de carne de pescado, en este caso. No pueden ser trozos muy grandes. Primero hemos limpiado los lomos y le he quitado todas las espinas pequeñas que tenían, que tienen. Cuanto más grande sea la lubina, en este caso, más fácil sería de trabajar. Pero estamos trabajando con una lubina de ración que es pequeña. Entonces, son trozos, quiero que los veáis aproximadamente así, pequeños. Hacemos igual con la otra parte, con el otro filete. Aseguraros con el dedo que no haya espinas, porque alguna siempre se puede escapar, ¿eh? Por ejemplo, aquí arriba estoy notando, pero es la parte final, es la que no corté antes, la de la parte de las agallas, bueno, la de la parte de arriba. Y tocar siempre que no se escape ninguna espina. Y lo mismo, vamos a cortar el pescado en trozos. Hacemos tiras y ahora de esas tiras vamos a hacer cuadrados. Entonces, con un cuchillo firme vamos a cortar. Si vemos que alguno me queda después muy grande, rectificamos, pero no se trata de machacar el pescado ni de que lo trituréis. Tengo que tener trozos de pescado, no una papa de pescado, ¿vale? Lo repasamos para ver si hay algún trozo que sea, por ejemplo este, que está excesivamente grande. Repasamos y está. Entonces, fijaros que hemos visto cómo quitarle la piel a una lubina, en este caso, y cómo filetearlo en cuadrados. Ahora vamos a proceder a cómo hago un ceviche o nuestro ceviche. Me voy a retirar los guantes porque ahora ya no voy a utilizar las manos con el pescado. Y eso sí, voy a necesitar un bol, este, un bol, un recipiente que tengáis en casa, donde voy a ir echando las cosas. Por ejemplo, esta fue la pinza que utilicé para sacarle antes las espinas. Vamos a echar, por ejemplo, primero el pescado, en nuestro caso, la lubina. Podéis hacerlo con besugo, con merluza, con el pescado blanco que queráis. Le voy a echar el pimiento rojo picado. Vamos a ver, lo podéis picar como queráis. Yo lo he picado, en este caso, porque he querido en una bruno asfine, es decir, muy picado. Si lo queréis en un trozo más grande, sí. De hecho, en Perú, el pimiento y la cebolla la ponen en trozos un poco grandes. Les gusta así. Eso ya es una cosa que tenéis que adaptar a vuestra cocina. Yo os digo que la pongo fina porque me gusta ese toque fino, pero realmente se le echa un poco más grande de la que yo estoy poniendo aquí. Bien. La cebolla tendría que ser la cebolla roja, la cebolla morada, esa es la auténtica. En este caso, va a llevar cebolla blanda, es un ceviche, a mi manera. En este caso, yo le voy a poner unas patatas cocidas sin dados, a mi manera. En este caso, le vamos a poner, que sí que lo lleva cilantro. Tenemos aquí cilantro picado y aquí cilantro medio picado, mal picado, apuesta, para que se vean las hojas y el picado. Tenemos también zumo de lima. Si no tenéis lima, limón. Bien. Echamos y vamos viendo. La lima, que es un ácido, un ácido cítrico, un poquito de aceite, es un ácido cítrico que tiene el poder de curar. Es decir, curar, cocinar, está mal dicho lo de curar, es cocinar los alimentos. Mediante la acidez que contiene, bueno, el pescado en este caso se va a cocinar en frío y entonces deja de estar rosáceo y se nos va a poner blanco, blanquecino. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico actúa sobre él cambiándolo. Punto de sal. Y si estuviésemos en Perú, efectivamente, tendríamos que tener un ají, que es una guindilla verde, picarla e incorporársela. En este caso, por petición aquí de los compañeros, pues no le vamos a poner el picante, pero que sepáis que tiene que tener la cebolla morada y que tiene que llevar picante, el ají. Lleva el ají. Esto ahora, normalmente, voy a echarle toda la lima, estoy viendo que la necesita. Esto ahora, normalmente, tiene que reposar, vamos a quitar esto del medio, para que se pueda ver bien. Hay que darle 10 minutos, no más, porque el zumo de lima o de limón, os voy a enseñar un trozo para que veáis de qué estoy hablando, enseguida curan el pescado, es decir, lo curan, bueno, yo cuando digo curan es cocinar, enseguida lo cocino. Atacan, de verdad, la carne del pescado y queda como cocinado. Yo no sé, mirad, para que os hagáis una idea, no sé si se ve bien con la cámara, este es un trozo de pescado que ya está totalmente blanco y lleva apenas dos minutos, ¿no? Vamos a darle los 10, fijaros cómo se va volviendo blanco, los trozos del pescado, ¿lo veis? Se van volviendo blancos porque la lima está actuando, mirad, este otro, por ejemplo, está rosa, aún no actúo la lima sobre él, es decir, en 10 minutos, que es lo que hay que darle, vamos a dejar que se macere todo y que esta lubina se nos quede preparada, o sea que vamos a esperar por él los 10 minutos, venimos, emplatamos y la vamos a tomar. Bueno, han pasado esos 10 minutos que os he hablado, entonces vamos a emplatar el ceviche. Pregunta que me suelen hacer, ¿lo puedo dejar más tiempo? Sí, sí, de hecho, si no estáis acostumbrados a un pescado cocinado así, pues dejarlo un poquito más de tiempo para que dé la sensación de estar más cocinado, ¿vale? Pasado este tiempo ya lo podríamos tomar. ¿Yo qué voy a hacer? Mirad, tengo un plato y sobre este plato voy a poner un aro. Entonces vamos a rellenar, vamos a ponerlo aquí para que podamos ver todos, vamos a rellenar este aro con nuestro ceviche, ¿vale? Hecho a nuestra manera porque no lleva la cebolla morada, no lleva el ají, de hecho en Perú también le ponen maíz, tienen un maíz que le llaman choclo, tienen un maíz blanco, tienen un maíz morado, pues el blanco, que es distinto a nuestro maíz amarillo, se lo suelen poner en el ceviche como un ingrediente más, ¿vale? Nosotros ese tipo de maíz no lo tenemos, tenemos un maíz dulce que es el amarillo, el de ellos no es tan dulce, ¿eh? Y entonces, bueno, que sepáis que en Perú, en Lima, toda esa zona, que es donde el ceviche abunda en cantidad, sí es cierto que le ponen ají, le ponen maíz blanco, ¿vale? Si algún día viajáis hasta allí, pues lo veréis. Y tienen otro maíz, que es el morado, con el que hacen una bebida que es muy rica, que le llaman la chicha, lo que es chicha, ¿verdad? Bueno, vamos a poner un poco de líquido del propio ceviche. Tengo aquí un poquito de cilantro para ponérselo por encima, así. Y ahora tengo aquí unas hojas sueltas, que si las quiero poner, así como quien no quiere la cosa. Es cilantro lo que estamos cogiendo, ¿vale? Estamos poniendo cilantro. Y entonces es una de las hierbas que lleva el ceviche y que en este caso, pues, se la vamos a poner también como decoración, ¿vale? Podríamos decorarlo con multitud de cosas, pero bueno, en este caso me interesa simplemente esta parte de aquí. Bien, levantamos el aro con cuidado y ahí tenemos, chicos, chicas, señores, señoras, fieles amigos y seguidores, un ceviche a nuestra manera. Porque lleva patata, lleva cebolla blanca y no le hemos puesto el picante, que sería el ají ni el maíz peruano. Pero es un plato rico de tomar, distinto y como siempre, a nuestra manera. ¿Qué falta por decir? Si es un salito que tenéis dentro de la cocina, en la arena blanca, que hay esos talleres pequeñitos, donde podéis aprender a cocinar cosas en una tarde, en una mañana, en un sábado, días sueltos, llamadme, elenafilueta, arroba, alinablanca.com y cualquier duda que tengáis de algo que hemos hecho, llamáis y de verdad que os contesto, como estoy contestando a todos los que me estéis mandando un correo. Así que gracias, no os marchéis de aquí nunca y como siempre, hasta el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!